Y tenga presente que por el cierre de varias clínicas ECIMED en el país, la EPS Medimás anunció que viene redireccionando la atención a otras instituciones prestadoras del servicio de salud. Buscando garantías en la prestación de los servicios de salud a los afiliados de la EPS Medimás y ante los cierres de las sedes de ECIMED ordenados por las Secretarías de Salud locales, la EPS generó una redirección a instituciones prestadoras de los servicios de salud en 15 departamentos de Colombia. En Antioquia tenemos un promedio de 1.017 atenciones mensuales en internación, en hospitalización general, cuidados intensivos y cuidados intermedios que serán atendidos en una red de 44 IPS. La EPS también ha alertado sobre la problemática generalizada de atención en diferentes IPS del país por la crisis de la salud, por lo cual la oportunidad de atención se podrá afectar ante la baja oferta hospitalaria. Es importante que los afiliados tengan en cuenta que la EPS gestionará internamente la agenda de citas y procedimientos programados para que no tengan que adelantar ningún trámite adicional. Medimás ha dispuesto de una línea telefónica nacional 018-127-777, en la cual los usuarios pueden consultar la nueva EPS en la cual recibirán atención médica. ¡Gracias!